La calle está vacía Yo te espero y te espero, y eso espero en tu ausencia Quisiera tocarte, acercarme un poco más, pero sé que estás tan lejos al verte pasar Y en tan solo diez minutos, nuestra historia que empieza, se acaba Y si fuera capaz de mirarte y decir lo que siento Si pudiera tenerte más tiempo del tiempo que tengo Si pudieras venir a mi lado en tan solo un momento Si solo fuera capaz de romper el silencio Y detenerte en el tiempo Quisiera descubrirte, estar donde tú estás Mirar desde tus ojos, poder ir donde tú vas En mi torre te espero, y desespero en tu ausencia Porque eres la razón de mi ser, mi anhelo, mi perder tu destino Ahora solo vuelve y quédate diez minutos conmigo Y si fuera capaz de mirarte y decir lo que siento Si pudiera tenerte más tiempo del tiempo que tengo Si pudieras venir a mi lado en tan solo un momento Si solo fuera capaz de romper el silencio De tenerte en el tiempo De tenerte en el tiempo CC por Antarctica Films Argentina